No sé qué pasa, que siempre me la encuentro y por cualquier cosa se enoja. Te olvido a ti baila. ¿Te parece que le falté respeto? Yo solo la confundí con la chica de guardarropa, le entregué mi saco y punto. No, tú no has hecho nada malo. Pero ella siempre se molesta, para todos es una afrenta. Los ricos contra los pobres, los blancos nos odian, todo lo convierte en una lucha social. Ya déjala, es una resentida. ¿Qué me importa la señora Charo? Sí, pero no dejas de hablar de ella. De ella no, de la situación. Ya no dejas que nos valore la noche, ¿ya? Tienes razón. ¿A dónde vas? Dame un minuto, voy a arreglar esto a mi manera, ¿ya? Ya vengo. Hola. ¿Trago? Mejor. Más para mí. Y sí, y sí, estoy mal vestida, ¿y qué? Yo trabajo, soy una ama de casa, cuido a mi familia y no me avergüenza decirlo. Ah, no, pero para el señor, ser ama de casa es un insulto. Claro, como el anda rodeado de modelitos, de veinteañeras, que lo único que hacen es sonreírle, cumplirle todos sus caprichos. Ay, pero ese hombre me da asco, me da asco, para él las mujeres no somos más que mascotas. Gracias a Dios, te la dejo. Si vino por su saco, pídeselo a Amparito. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Yo sé cuál es su nombre. Es una trabajadora, pero también es un ser humano. Bueno, me llamo Zulema. Ay, perdón, perdón. Señora Chero, no quiero discutir. He tenido un día muy difícil en el trabajo y solo vine a divertirme. Ok, acéptame este traguito y olvidemos el asunto, ¿sí? ¿Un trago? Ay, no, 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 este, yo ya, yo acabo de tomar uno, me acabo de tomar, me acabo de tomar un riquísimo tips. Tips es propinas. Ah, bueno, por eso con, con estas propinas, eh, Amparito, perdón, perdón, Zulemita y yo nos vamos a ir a tomar un trago, ¿no es cierto? Yo no puedo salir hasta las cinco de la mañana. Muy bien, señora Chero, yo le dejo aquí esta piña colada en muestra de mi buena voluntad. Si le quiere, la toma, si no, no la toma, ¿sí? Permiso. A mí me parece un caballero. Oh, si lo conocieras. Ah, usted lo conoce bien. ¿No? A decir verdad, no. Ay, en mala hora acepté venir a este lugar. Ay, yo no sé cómo las madres pueden aceptar que sus hijas vengan así todas calatas, con el frío que hace. No, 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 y es evidente que estas chiquitas vienen a buscar algo más que solo a bailar. Ay, no, 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 yo ni loca dejaría que mi Grace venga sola a un sitio como este. No, por favor, no. Ojalá que Teresita no se demore mucho. Ya me están doliendo los pies. Ay, señorito, tengo que ir al baño. Sí. Cuida a mí. Anda, no te preocupes. Ay, 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 tengo una sed. ¿Qué tal estará esto? Eres la mujer más sin amor. Qué rico. Tienes la sonrisa angelical.